Los sonidos del español B Con B se escribe violín Con B se escribe vaso Con B se escribe vela Vela Con B se escribe vaca Vaca Con B se escribe vaquero Vaquero Con B se escribe vestido Vestido Con B se escribe velero Velero B B Ba 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 B B Bi Bi Bo 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 Bu Bu Be Be B Vaca 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 Velas Velas Vino 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 Volar Volar Vuelo 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 V Vaca Vaca vaquero, vaquero, vasos, vasos, vacuna, vacuna, vapor, vapor, valija, valija, verde, verde, velero, velero, vestidos, vestidos, vela, vela, ver, ver, ventana, ventana, vino, vino, viejo, viejo, violín, violín, vida, vida, vocales, vocales, voz, voz, volcán, volcán, volante, volante, volando, volando, vuelo, vuelo, vueltas, vueltas, vacuna, vacuna, valiente, valiente, valija, valija, valle, valle, válvula, válvula, vegetal, vegetal, vehículo, vehículo, veinte, veinte, vela, vela, velero, velero, viajar, viajar, video, video, viento, 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 vikingo, vikingo, vocales, vocales, volante, volante, voleibol, voleibol, votos, votos, votación, votación, vuelo, vuelo, vueltas, vueltas, vuelco, vuelco, vulgar, vulgar, vulgo, vulgo, vapor, vapor, variable, variable, vasija, vasija, vanesa, vanesa, valer, valer, venado, venado, venda, venda, veneno, veneno, ventana, ventana, verduras, verduras, visa, visa, virus, virus, vitamina, vitamina, vivero, vivero, vivienda, vivienda, volar, volar, voz, voz, voltaje, voltaje, volcán, volcán, vocación, vocación, vulnerar, vulnerar, vuestro, vuestro, vuelves, vuelves, vueltas, vueltas, vuelque, vuelque, ve, ve, ve. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Por favor, apoya nuestro canal con tus donaciones en la cuenta de Paypal. Aquí abajo te dejo el enlace. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com. Me encantaría recibir noticias tuyas. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto, amigos.